Buenas tardes, niños de sexto grado de nuestra querida escuela Anexa del Canadá. Muy buenas tardes, licenciada Rosemary Tapia. Para nosotros es un honor que usted nos dedique hoy unos minutos de su tiempo para que responda a esas expectativas que tienen los niños y deseaban tratar con usted de forma directa. Desde que iniciamos la escuela, lo primero que le dijimos fue vamos a leer una novela por trimestre, le habíamos dicho y ya le habíamos dicho que íbamos a iniciar con la novela de Roberto por el Buen Camino. La primera parte porque no sabíamos que estaba en la otra que ya venía. Entonces ellos corrieron a comprar su novelita y es más, creo que la segunda que le habíamos sugerido era Mi Niña Bella y creo que para el tercer trimestre le teníamos Los Ángeles del Olvido. Ya las teníamos todas programadas. Entonces ellos muchos corrieron de una vez a comprar su novelita de Roberto por el Buen Camino y bueno, con esto de la cuarentena, usted sabrá, pues todo quedó así aunque nosotros empezamos a dar clases antes de que el Meduca iniciara las clases. Ellos me dicen la semana pasada, maestra, ¿y qué pasó con la novelita? Nosotros la leímos y entonces ahora yo digo, no se preocupen. Yo tengo el teléfono de la licenciada Rosemary, yo le voy a escribir y yo sé que a lo mejor ella nos va a atender y mire, como siempre usted ha sido atenta, inmediata a la atención y hoy nos da un placer que usted nos acompañe en esta tarde. Con mucho gusto profesora, a pesar de que estoy en el preparativo para la presentación en la otra semana yo nunca les voy a decir que no, solo si estoy enferma y gracias a Dios no lo estoy. Gracias a Dios no, sí es cierto y me consta que cada vez que la he buscado siempre usted ha dicho presente y ahí he estado y por eso me atreví a prometérselo a mis niños. El resto también tengo compañeros del nivel de sexto grado, nosotros somos ocho sexto grado en la Escuela Nexel Canadá en Santiago y también nos están acompañando algunos compañeros que también les mandé el mensaje y le dijeron a sus alumnos que saben que lastimosamente no todos pueden conectarse por plataforma, pero los que sí pueden accesar el día de hoy han dicho presente y usted ha visto las numerosas cantidades de estudiantes que están aquí por conocerla y compartir con ustedes. Así que sin más, la dejo pues en compañía de nuestros estudiantes que muchos me imagino querrán hacerle sus preguntitas para que usted les pueda dar alguna información que ellos quieren recibir de usted. ¿Cómo no? Que se acuerdan de activar el micrófono. Ya saben chicos, por orden, en orden, el que va a hablar, abre el micrófono, el otro espera y cuando ya a sí mismo van, apenas terminó uno hizo su pregunta, la licenciada le contestó, el otro se va preparando. Y si lo hacen con orden, tal vez a todos ella les conteste algo, ¿sí? Así que iniciamos. Iniciamos, ¿quién pidió la palabra de primerito? A ver, ¿alguien? Rose, active Rose su micrófono y empiece pues. Buenas tardes, mi nombre es Rose Pineda Donoso y soy alumna de la maestra Dima Caballero, el quinto A, del sexto A, perdón. ¿Cuál es su mensaje para darnos a los que leen sus libros? Para otra cosa, este es mi primer libro que leo, este es muy bonito y cuando lo terminé dije, quizás haya una segunda parte o quizás no. Mira, te voy a comentar, cada novela tiene un mensaje diferente. En Roberto, por el buen camino, hay dos mensajes principales. El crimen no paga y la segunda oportunidad. Una vez que el chico ha pagado su condena, tiene derecho a una segunda oportunidad. Gracias. ¿Qué sigue? Dele, Kating. Después va Katerin, se va alistando. Kating, el micrófono. ¿Ya? Ok. No se escucha, Kating. ¿Ahora sí? ¿Ya? Sí, ahora sí. Mi nombre es Kating y le tengo unas preguntas. ¿A qué edad usted empezó a escribir? Bueno, yo escribía de manera diferente porque leía mucho. Por mi profesor de tercer año, pero yo desde los 14, 15 años, ya mi redacción era diferente porque yo era lectora. Y el que es lector va incorporando cierta estructura en sus escritos. Pero publiqué, publiqué hace 20 años. Yo cumplo 20 años de ser escritora. Gracias. Katerin, sigue Katerin. Delmira, hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Mi nombre es Katerin Ailar. Soy del sector G de la maestra Linda Pineda. Mi pregunta es, ¿cuál fue su inspiración para escribir el libro Roberto por el Buen Camino? Gracias. Cómo no. Muy buena pregunta. Yo llegaba al apartamento y observé la discusión de un taxista y un delincuente unil que no le quería pagar la cárcel. El taxista lo iba a golpear. Yo intervino y digo, señor, usted sabe que queda en la cárcel y este chico puede sufrir una lesión grave y morir. El señor me dio las gracias. El delincuente no tomó de conciencia de su acto y dijo, la cocotúa me salvó el dólar. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Gracias. A ver, ¿quién sigue? Sara. Sara y después Boris. Buenas tardes. Mi nombre es Sara Gil. Soy estudiante de secto A de la maestra Tima Caballero. ¿Cómo usted se inspira a escribir sus libros? Depende. Puede ser la realidad que me rodea. Puede ser un sueño, una pesadilla. Puede ser una conversación con una persona, una lectura, una noticia en la televisión. Pero cualquiera de estos eventos pueden disparar la inspiración en mí. Gracias. Ok, Boris. Muy buenas tardes. Mi nombre es Boris Polanco. Soy del secto A de la maestra Dilma Caballero. Mi pregunta es, ¿en qué se inspira usted para escribir los Ángeles del Olvido? Los Ángeles del Olvido son los niños que trabajan en la calle. Los niños deben estudiar y jugar. No tienen que trabajar. Pero a veces el problema de la pobreza los obliga a trabajar. Gracias. Muy bien. ¿Quién más? Justin y después George. ¿Alzó la mano? ¿Sí? Justin y después George. Los niños, algunos que no vean, porque puede ser que están en la otra pantalla. Voy a mirar, porque no sé si de los otros grados quieran hablar también. Ok, Justin y después George. Y voy a fijarme en los demás. Buenas tardes. Me llamo Justina Abrego. Soy estudiante del secto A de la maestra Dilma Caballero. Mi pregunta es, ¿cree usted que esta novela puede influenciar en el cambio de los jóvenes que andan en situaciones negativas? Total y absolutamente, y lo han probado todos estos años. Hay muchos chicos, incluso los chicos que para ese tiempo que salió Roberto estaban detenidos pagando una condena. Había un grupo que nosotros formamos un círculo de lectura. Ellos se reunieron con nosotros, cuando ellos salieron solo uno volvió a la cárcel. Los demás, todos se rehabilitaron. Gracias. Qué bueno. George, y después, ¿alguien más de los estudiantes de los otros grados? ¿Quién está por allí? Dele, George. Dele, George. Después, Luis. Buenas tardes, mi nombre es George Rivera. Soy alumno de la maestra Dilma Caballero. Y mi pregunta es, basado en la lectura y en el mensaje de Roberto por el Buen Camino, en donde se analiza que en Panamá existe una gran cantidad de niños abandonados, huérfanos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la posibilidad para usted de que crean un centro educativo para los niños que no tienen el apoyo económico para dar y terminar sus clases? Esa es una excelente, no solo pregunta, sino recomendación. Ya existe. Lo acaba de poner el gobierno, va a ser como una escuela correccionada, donde los niños en riesgo social se van a educar, pero de manera obligatoria. Y por ahí, por ahí ya comenzó. Lo que pasa es que este inicio ha sido muy accidentado, pero ya, y yo estoy de acuerdo, que hay que obligarlos a terminar la escuela. Una vez que ellos terminen la escuela y tengan una profesión, es muy difícil que tomen el mal camino. Lo más seguro es que consigan un trabajo honrado y se ganen la vida de manera decente. ¿Quién más está por aquí de los otros salones? Estivali, Estivali, y después Andrea. Estivali, abre tu micrófono. Abre el micrófono, ajá, eso. De los libros que usted ha escrito, ¿cuál es el que le ha importado más? Muy buena pregunta también. Vida de compromiso. La historia, la vida de mi mamá maestra por 30 años de primaria, de primer grado. Primero y en los últimos años, primero y segundo. Para mí esa ha sido la mejor de mis novedades. Muy bien. Andrea, después, ¿quién más por allí? Que vaya alzando la mano, buscando. Ajá. Andrea y después Carelis. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Giro, soy del sexto A, y mi pregunta es, ¿por qué Roberto se murió? Ah, esa es muy buena pregunta. Te voy a decir por qué. Yo cuando estaba escribiendo, yo no tenía que Roberto moría. Y de repente yo escribo que Roberto lo mataron. Digo, eso no puede ser. Suspendí la novela por tres días. No podía continuarla. Después me di cuenta por qué. El mensaje contundente de la novela es, el crimen no para. Yo prefiero que muera Roberto en la novela y que el chico del barrio no se meta en la pandilla. Porque dirá, ¿qué me espera? ¿La cárcel o el cementerio? Entonces, de esa manera, cuando Roberto muere, él le pide a Luis Carlos que siga en la fundación y que ayude a los pelados, como él decía. Entonces, la muerte de Roberto es una muerte redentora. Cuando va muriendo, piensa en sus amigos, que sus amigos se salven. Y Roberto vive para siempre en la Fundación Roberto por el Buen Camino. Gracias. Muy bien, Carelis. Y después tengo un niño apellido Duarte. Careli, abre el micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Careli Solanilla, del secto E. Mi maestra es Nadia Rodríguez. Miguel, mi pregunta es, ¿qué objetivo, o sea, en el título de Roberto por el Buen Camino, ¿en qué se inspiró a hacerlo? Bueno, porque es una buena pregunta también. Yo quería que estos chicos delincuentes y en riesgo social supieran que ellos tenían una segunda oportunidad de retomar el Buen Camino. Y por eso se llama Roberto por el Buen Camino. Gracias. ¿El niño apellido Duarte está por aquí? ¿Quién más? Rosmery, levantó la mano. ¿Rosmery? Mi tocaya. Ok. Muy buenas tardes. Me llamo Rosmery Núñez. Soy del secto C de la maestra Mayra. Y mi pregunta es, ¿a qué edad usted empezó a escribir y quién le enseñó? Bueno, para mí mi inspiración fue el profesor Roberto Carrillo. Él nos ponía a leer tanto. Quiero que sepas que a escribir se aprende leyendo. Así es que, jóvenes, si quieren en el futuro escribir cada día mejor, lean mucho. Gracias. Luis Ramos, ¿tenía preguntas? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta para la... Mi nombre es Luis Ramos. Soy del sexto A. Y mi pregunta para la licenciada es, ¿por qué decidió volverse escritora? Yo creo que cuando uno tiene ese sueño, no hay otra manera que cumplirlo. Yo desde que era una niña, como de la edad de ustedes, 11, 12 años, yo quería ser escritora. Y yo trabajé con mi hermano por 25 años, de los 23 años a los 49, para yo dedicarme a la literatura. Y me vine para Panamá porque acá hay mayores oportunidades. Gracias. Muy bien, Diego Cogli. Y después es Joan Victoria. Muy buenas tardes. Yo soy Joan Cogli del secto G, de la maestra Linda Pineda. Mi pregunta es, ¿qué tiempo le demora a usted inspirarse a escribir una novela? Bueno, todo el proceso me demora como nueve meses, pero yo escribo todos los días. Hay gente que dice cinco años porque enero escribieron una hora, en febrero no, porque eran los carnavales. En marzo se van para la playa, en abril es la Semana Santa, en mayo está lloviendo. Y así se van y no escriben nada. Entonces yo tengo mucha disciplina. Gracias. Ok, Joan Victoria y después David Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Joan Victoria y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué David Carlos perdonó a Roberto? Porque es preferible perdonar que guardar resentimiento. Cuando una persona te hace daño y tú le guardas odio y resentimiento, envenenas tu corazón. Cuando tú lo perdonas, tus heridas sanan. Y tal vez en ese acto de perdón la persona cambie. Gracias. A ver, David, y después alguien más ha levantado la mano. Después, Christopher Duarte. Buenas tardes, mi nombre es David Gómez del sector A de la maestra Dilma Caballero. Primero, felicitarla por todos los premios que le han sido otorgados por su dedicatoria a la literatura panameña. De todas sus publicaciones, ¿cuál considera para usted la más querida y qué experiencia en lo personal le ha dejado? Esa es una muy buena pregunta. Yo dije antes que vida de compromiso, pero él complementó. ¿Qué experiencia? Hablar de la madre en una novela es la culminación de todos los deseos de uno. Porque qué mejor persona para rendirle un tributo que la madre. Pero en esa yo no solamente le rindo un tributo a mi madre, sino a todos los educadores. Gracias. Christopher, ¿y quién más? Alguien que me vaya levantando la manito a ver si veo. Buenas tardes. Ajá. Christopher, dele. De quinto grado con la maestra Dilma Caballero. De quinto grado. ¿Cómo es la pregunta? El arco iris sobre el pantano. Ah, el arco iris sobre el pantano también tiene que ver con una maestra. Es un niño con un leve autismo, síndrome de Asperger, que la maestra construye un puente de amor para incluirlo. Muy bien. ¿Tengo algún otro niño que quiera preguntar? A ver, Ramón Díaz. Buenos días. Mi nombre es Ramón Díaz. Yo soy de la... Yo soy de secto C de la maestra Omaira. Mi pregunta es que ¿por qué la madre de... Ayudó... La madre de... De Luis Carlos. Sí, de Luis Carlos ayudó a... Al que más... ¿Cómo se dice? A Roberto. A Roberto. Sí, miren, yo les voy a decir por qué. Cuando ella va a cobrar venganza, esa es la parte más significativa de la novela, ella va a cobrar venganza, va con los sicarios, hacerle lo mismo que le hicieron a ella, sale un niño de seis años, acuérdense que sale desnudo a orinar, y ella se llenó de pánico, porque se dio cuenta que el niño nace bueno, el entorno lo corrompe. Ustedes no ven que el sicario le dice, y usted cree que a estos maleantes los paren grande, ellos nacen niños, nacen bebés, van creciendo, y entonces de esa manera crecen en ese ambiente de maleantería y son unos delincuentes. Entonces eso hace que ella cambie, y esa es la parte más importante de la novela. Gracias. Duarte, tengo a Duarte por aquí, Duarte, ¿ya? Duarte, apellido Duarte el niño. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Le doy el paso también a mis compañeras, las maestras, si desean esto. Maestra, yo le puse Duarte. Ah, ok, ok. No sé, mis compañeras de docentes también, si tienen algunas palabras a la licenciada Rosemary Tapia, también pueden hacerlo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada doctora Rosemary, compañeros, estudiantes. Lamento, mis estudiantes no han podido entrar, me han escrito y dicen que no pueden entrar. Yo si no quisiera preguntarle, quiero es como felicitarla, como decía un niño, y también todas las novelas que usted ha escrito, los libros que usted ha escrito, hablan de su buen corazón. ¿Usted cree en la inserción laboral y social de los jóvenes, pero cómo hasta qué edad? Mire, a cualquier edad la persona puede arrepentirse de todo el mal que ha causado y cambiado. A veces un gesto de perdón, de amor, hace que esa persona, ese corazón de piedra, estalle y se dé cuenta que esa vida del delito no lo conduce a nada. Y que hay personas buenas que a pesar de que ellos son como son, son capaces de darle la mano para que salten de la oscuridad a la luz y se incorpore a la sociedad de una manera productiva, a cualquier edad. Es más fácil cuando son niños o cuando son jóvenes, pero a cualquier edad se puede hacer. Se lo agradezco. Muchas veces también una sola voz de aliento, una sola palabra puede intervenir en ese momento tan difícil que siente una persona de repente en momentos de presión, tantas jóvenes haciendo tantas cosas, pues que no hubo nadie que se sentara a su lado como justo cuando se acercó al taxista y habló. Usted no lo conocía ni al taxista ni a él y usted tuvo esa palabra de aliento y usted tuvo esa palabra de acercamiento y de atreverse también, ¿verdad? De tener el valor porque a veces en esos momentos cuando vemos en la sociedad, vemos situaciones de ese índole, lo que hacemos es salir huyendo, nos vamos porque no queremos problemas, no queremos dificultades o de repente a veces decimos, no, no me meto porque me llevo la peor parte. Sin embargo, usted tuvo esa, esa es la persona que se necesita. Todos tenemos una palabra de aliento para los demás y no debemos callar porque esa palabra puede salvar vidas. Así es, maestra del mira, yo una vez un jefe de pandilla leyó la novela porque un chico en riesgo social dice yo no me quiero meter en la pandilla, lee esta novela y el delincuente, jefe de la pandilla dice la perdono porque todo el mundo llega a querer a Tuti y cuando muere Tuti todos lloran por él. Todos lloran por él, qué bueno. Sí, la felicito y me alegra mucho pues de conocerla y estar instruyéndome. Sí, encantada. Lamento que mis alumnos no han podido entrar, son como ocho y se me han escrito, no puedo entrar, no sé qué les pasa. Después de la feria hacemos otro conversatorio con muchos. Ah, ok. ¿Tengo algún niño, otro niño que quiera preguntar algo? Y mientras tanto, yo les voy a decir que aquí tengo a Eliezer. Miren, vamos a hacer un paréntesis, mientras tanto yo les digo que en el cuaderno apunten 13 de agosto a las 4 de la tarde. 13 de agosto a las 4 de la tarde, en mis redes sociales está el enlace donde les lleva a ustedes el enlace de la Feria del Libro, Salón, Groglia, Guardia y todos van a poder ver la presentación de la continuación de Roberto Fregüenza. Bueno, la próxima pregunta. Eliezer. Buenas tardes, mi nombre es Eliezer Sánchez, soy de la maestra de la metrotma, el grado sexto D. Y solo para aportar, que esta novela me enseñó que todas las personas tienen derecho a cambiar y que todas las personas y todos los niños, todo eso tienen el derecho a cambiar para ser unas buenas personas. Así es. Muy bien. Ahora mismo puedo contestar chat porque los estoy atendiendo a ustedes. Así es que hagan las preguntas, ¿cómo no? Ok, ¿tengo algún otro niño que quiera hacer alguna pregunta? Ajá, Angelit Rudas. Muy bien, Angelit, abre el micrófono. Buenas tardes, yo soy Angelit Rudas, la maestra de Elmira Trotma, del sexto D. Y mi pregunta es, ¿por qué en el transcurso de la novela muere Roberto? Mira, yo lo expliqué antes que Roberto muere porque la vida de esos delincuentes es breve. Así como ellos detonan un arma y matan a un padre de familia que acaba de cobrar su salario, los pueden matar a ellos. Los maleantes los pueden matar a ellos, la policía o la persona que va a asaltar. Y el mensaje es, el crimen no para. Es preferible que muera Tuti en la novela y que el chico del barrio no se meta en la pandilla porque sabe que se juega la vida. Así es, a ver, ¿alguien más tengo por aquí que quiere preguntar? A ver, Linda, muy bien, la maestra Linda, nuestra compañera de sexto grado también, tiene unas palabras para usted, licenciada Rosemary. Como loco, mucho gusto. Muy buenas tardes, doctora licenciada Rosemary. Para ustedes soy Rosemary, por el quince de los títulos, somos amigas, Rosemary. Y los chicos me dicen Ros. Compañeros, en realidad no es ninguna pregunta, es para felicitarla por su loable labor. He leído algunas novelas muy lindas y lo más importante es que están escritas en un lenguaje bastante sencillo para que lo puedan leer nuestros niños de primaria, lo puedan entender. Siento que son novelas familiares, que ellos la pueden leer junto con sus padres. Así es. Y eso da una enseñanza muy buena para ellos. En realidad las felicito, sus novelas a mí me encantan por el lenguaje sencillo que usted usa. Así que las felicito y las exhorto a que nos siga dando estas novelas hermosas basadas casi, casi en la vida real. Es lo que nosotros vivimos hoy en día en nuestra sociedad y que en realidad nos enseñan. Los que leen esa novela y las captan y las analizan, de verdad que es una enseñanza muy positiva que puede cambiar el mundo. Gracias. Profesora, yo les voy a recomendar Vida de Compromiso. Vida de Compromiso. Para niños de cuarto año en adelante. En la hipólito, ustedes están ellos en Chitrés, desde tercer grado la leyeron. Es la novela más hermosa que ustedes van a ver y van a ver lo que es la vida de una maestra, su familia y sus alumnos. Así es. Tendremos en cuenta. Tengo algún niño más que quiera esto aquí, ¿no? Maestras, compañeras, las que faltan, ¿quieren alguna maestra de Nadia? Rose quiere hablar, Dilma. Rose quiere hablar. Rose. Rose quiere hablar. Ah, ok. Dele Rose y después la maestra Nadia. Dele, hija. ¿Cuál es el libro que más le ha costado redactar durante toda su...? Esa es una pregunta de escritora. La raíz de Loguera. Porque la raíz de Loguera tenía dos hilos narrativos. Uno, el tiempo actual. Y el otro, el medievo, la edad media. Entonces, armonizar esos dos hilos narrativos me costó trabajo, pero fue como hacer una maestría. A partir de esa novela no tuve ninguna dificultad. Y esa es una novela muy interesante. La raíz de Loguera, que después los estudiantes pidieron la continuación, que es el crepitar de Loguera. A ver, maestra Nadia, puede bailar. Va la maestra Nadia y Kate después. Buenas tardes. Felicito a la escritora, María. He leído varias. Desde el año pasado estamos leyendo sus novelas. El año pasado tuvimos la oportunidad y leímos Niña Bella, que es muy bonita. Y la de El silencio del bullying. También un mensaje muy bonito. La felicito. Igual a que Roberto Por el Buen Camino, también excelente novela. Da hechos de la vida real. Está, como dijo la maestra Linda, un lenguaje bien claro que los muchachos pueden comprender. El año pasado hicimos muy buen trabajo con esa novela. ¿Cómo nos mire, profesora? Lo más importante para un escritor es escribir sencillo. Escribir claro. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe complicado tiene comentaristas. No entendí nada. Llegué a la segunda página. Y yo quería esa. Entonces, no. Hay que escribir claro. Es así. Katie. A ver, hija. Si usted tuviera la oportunidad de plasmar alguna de sus obras en la TV o teatro, ¿cuál sería y por qué? Todas. Ojalá mis novelas llegaran al teatro o a la televisión. Porque así la cobertura sería, aunque yo tengo muy buena cobertura, pero entonces la persona iría de la película o la serie al libro. Y viceversa. Los que leyeron el libro verían la serie. Todas. Sí, qué bien. A ver. Dígame, Cristian. El micrófono. En antes leí del arcoíris sobre el pantano, ¿verdad? Sí. Me quedó una duda. Que por qué los familiares más cercanos no se encargaron de Mario Fernández al fallecer su mamá. Acuérdate que la señora sale huyendo del campo donde el esposo tenía un problema de tierra que después hasta lo matan. Entonces ella se viene y entonces posiblemente, porque ahí no lo digo en la novela, no tenía familiares directos. Pero eso fue lo mejor que él le pudo pasar. Que esa maestra que representaba el amor lo adoptara. Gracias. Muy bien. A ver, Dayanis. Abra el micrófono, Dayanis. Muy buenas tardes, maestras y compañeros. Soy la maestra de... Ajá, abre el micrófono, Dayanis, tranquila. Abre el micrófono, Dayanis, que se cerró. Ajá, ahora sí. Soy la estudiante de la maestra de Almira Kortman del sector D. Me gustaría saber cuántas obras tiene publicadas actualmente. Muchas gracias por esa pregunta. Son 24 novelas. Y ya está lista la del año que viene y la otra más. Así que son inéditas. Oh, felicidades. Felicidades, Rosemary. Muy bien. Exactamente. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta a Rosemary? Espera a ver, voy buscando. Tenemos cuatro minutos, así que aprovechen que tenemos cuatro minutos. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra compañera también? Rosemary, entonces para el nivel que trabajamos nosotros, cuarto, quinto, sexto grado, ¿cuáles son las novelas más que usted por lo menos recomienda? Porque hay otras que son para premedia. Vida de compromiso, travesías mágicas, niña bella, el arco iris sobre el pantano, los ángeles del olvido, un grito desde el silencio y en sexto grado, quinto, sexto grado, Roberto. Muy bien. Sí, para completar la colección. Ajá. Estivali, ¿tiene otra pregunta? Levantaste la mano, abre el micrófono. Ajá. Mi parte favorita de la novela es cuando ella va a tomar venganza y ve al niño y cambia todo su pensamiento. Y entonces el odio se transforma en solidaridad para ayudar a esos niños a que no sean delincuentes. Así es. ¿Alguien más? A ver, Boris. Boris y después Carelis. Mi pregunta es si todas sus novelas han tenido éxito en Panamá o en toda Latinoamérica. Bueno, afuera están a través de Amazon, en formato digital y en formato de papel, pero mi éxito más rotundo es mi país. Yo quería Panamá primero, ser profeta en mi tierra. Así es. Qué bien. A ver, esto, Carelis, diga. Es que mi papá quiere participar porque él leyó la novela, le encantó y le quiere hacer una palabra. Mucho gusto, dígale. ¿Cómo no? ¿Cómo no tiene la palabra? Ella viene. ¿Cómo no? Dígale que se apure que tenemos dos minutos. Dos minutos. Ajá, dos minutos. Ya está el señor en pantalla. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, escritora. Mucho gusto. Yo resumo las palabras de la escritora, Roberto por el mal camino. Un día la tomé por coincidencia y me encantó la novela. No pude pararla de leer. Y como dice usted, el crimen no paga. Estaba en la computadora y pude atender a la niña. Yo la felicito por todos los padres de familia que están en la escuela de la niña, pues que específicamente es la anexa del Canadá, porque realmente es una manera, ¿verdad? También que ellos se den cuenta que lo que son las novelas y eso, ahora con tantas tecnologías, es una forma entretenida y sabia de aprender. Yo lo felicito a usted. Yo lo felicito a usted por leer con su hija, porque la familia que lee unida, como la que reza unida, permanece unida y habla sobre sus problemas, porque ya hay comunicación. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra. Bueno, nos queda escasamente un minuto y no quiero, ¿verdad? Eliezer quiere hablar. Eliezer quiere preguntar. Vamos, papá. ¿Dónde está eliezer? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. ¿Tiene una completada una nueva novela inspirada en la pandemia? No, porque yo pienso que sobre la pandemia tiene que hablar alguien que sufrió la enfermedad. Ah, ok. Sí, entonces nos acaba el tiempo. Joan, ¿algo más querías? Dime, Joan. Victoria. ¿Abre el micrófono? Ajá. De todas las novelas que usted ha hecho, ¿cuál es su favorita? Vida de compromiso. Yo creo que ya profesora debe despedir el grupo. Ya, exactamente, se nos va el tiempo y queremos agradecerle primero por su tiempo, por su entrega, también con todos los estudiantes de nuestro país. Sé que no hace una labor detrás de las aulas, pero el mensaje que usted lleva en sus novelas es para la enseñanza de ellos, porque sobre todo yo sé que está basada en valores. Así que la felicitamos por eso y le damos. Gracias.